Buenas tardes, presidente telefónica, presidente de honor y vicepresidente de EDEM, representantes de las distintas asociaciones empresariales y universitarias, patronos y miembros de EDEM, alumnos, profesores, amigos y amigas. Buenas tardes a todos. Gracias. Es un honor para mí daros la bienvenida a la ceremonia de graduación del curso 15x15 que este año hace su edición número 14. Un evento que año tras año crece, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene será la niña bonita al cubo por aquello de 15 años y la edición del 15x15. Quizás sea por la capacidad que tenemos de ir aglutinando personas y ir haciendo las cosas poco a poco bien. Y de hecho, la sala está llena. Mis primeras palabras son para los alumnos que hoy se gradúan y recogen su diploma, ya que este es un día de alegría y orgullo. Pero también quiero acordarme de una alumna de esta promoción, de Elsa Andrés, que hoy no está aquí con nosotros, pero que está presente en nuestros corazones. Elsa tenía una mente privilegiada y una gran sonrisa. Y así que pido que todos la aplaudamos como se merece. Bueno, continuar de este gran aplauso no es sencillo, pero como os comentaba antes, mis primeras palabras son de enhorabuena y de alegría para los alumnos que hoy recogéis vuestro diploma. Quienes habéis realizado un programa de alta dirección, sabéis que supone un esfuerzo y hay que compatibilizar muchas cosas, la vida profesional, la vida personal, la formación continua, el ocio y el día al final solo tiene 24 horas. Así que gracias a todos los equipos que habéis apoyado, a vuestros jefes y jefas y a los familiares también por hacerlo posible y hacerlo fácil. Echando la vista atrás, podemos miras y hace nada era mayo 2018 y ya ha pasado un año. A mí yo veo fogonazos, ¿no? Destellos. ¿Ya ha pasado un año? Pues sí, ya ha pasado un año. Y en este año hay una serie de hitos importantes que han sucedido en EDEM y que me gustaría compartir con vosotros. En primer lugar, se gradúa la primera promoción de IGE, nuestra ingeniería. Hace cuatro años nos dimos cuenta que los ingenieros que tienen la cabeza súper bien amueblada, al final muchos de ellos acaban en temas de gestión y para ello necesitan conocimientos empresariales. Y quisimos hacer un grado con el Politécnico de Valencia para que hubieran Business Engineers salidos de EDEM. Y esto es a nivel autonómico y a nivel nacional. Pero también a nivel internacional EDEM va aumentando sus relaciones. Tenemos acuerdos con 15 universidades, de las cuales 10 son europeas, pero tenemos 5 por el mundo, uno en Corea, por ejemplo, en Corea del Sur y otro con China. Y esto es porque para nosotros es muy importante que nuestros alumnos tengan una experiencia internacional. Porque, como decía Cervantes, en el Quijote, quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. En definitiva, viajar y compartir te hace ser un ser humano más completo. Como completo es o se está convirtiendo en ser un curso completo el 15 por 15, que va por su 14 edición, pero que pronto pasará a tener 15 años. Se hace mayor y también ha tenido dos hermanos pequeños. Sí, sí, tenemos dos programas de alta dirección. Uno es el gestión de éxito para familias empresarias y otro el gestión de empresas agroalimentarias. Ambos, de una forma bastante pensando en los que venís desde otras comunidades autónomas, los hemos condensado para hacerlo en semanas alternas y dos días consecutivos. En uno abordamos la problemática que tienen las empresas familiares y, sobre todo, planteamos cómo lo han solucionado algunos otros para tratar de inspirarnos. Y en gestión de éxito para empresas agroalimentarias, todos sabemos que los consumidores están cambiando las tendencias también. El retailing tiene que adaptarse. Y, bueno, hemos compaginado un programa muy interesante donde van a estar los grandes, van a estar Mercadona, pero también Carrefour, Alcampo y lo vamos a combinar con alguna que otra startup que también está siendo muy disruptiva como Insefic o Trazable. O sea, que eso por el tema de alta dirección. Pero el tiempo vuela y no nos afecta solo a EDEM, a nuestros compañeros de viaje, que son las distintas instituciones que están en marina de empresas. También nos afecta. Por lanzadera ya han pasado 300 startups a lo largo de sus seis años de vida. Y el círculo virtuoso que alguna vez nos habéis oído poner, ¿no? Ese círculo que ponemos con el emprendimiento, la inversión y la aceleración con las tres verticales, lanzadera, Ángels y EDEM, ha dejado de ser una teoría. Sí, sí. Tenemos ya un caso de una persona que ha pasado por ellas tres y se ha convertido en nuestra primera marina. Me estoy refiriendo a un alumno, que ya no es alumno, que es Carlos Montesino de Erhopping. Ha inventado el interraíl de los vuelos. Fijaros. Fue su proyecto fin de carrera y su proyecto fin de carrera se convirtió en una startup que luego fue acelerada e incubada por lanzadera y después invertida por Ángels. Está facturando cuatro millones de euros y le deseamos todos los éxitos. Pero para que haya más marinas y más gente como esta necesitamos del apoyo de todos vosotros. Necesitamos de vuestra confianza, de vuestra fidelidad y que seáis nuestros embajadores para que contéis con nosotros que sepáis que estamos abiertos al mundo desde Valencia, pero queremos fomentar el emprendimiento. Y me vais a permitir, antes de terminar mi discurso de apertura, una última, dos cosas, dos reflexiones. A los alumnos, seguid aprovechándonos, cursando nuestros programas, acudiendo a nuestros actos, aprovechando el networking, porque al final las personas son como los libros, te hacen crecer. De las personas aprendemos e intercambiamos opiniones. Seguimos aprendiendo y nos hace mejor. Y en cuanto a los libros, fijaros, el otro día le he ido, y luego él nos contará, que vivimos en un entorno multipantalla. Los españoles pasamos una media de 11 horas al día delante de la pantalla. Y a lo mejor me decís, no, Hortensia, sí, pensadlo. En la oficina, el WhatsApp, el móvil, las llamadas y después la serie de Netflix. Es verdad, contadlo, salen 11 horas. Yo me sorprendí cuando leí y digo, sí, son 11 horas. Los expertos advierten de los peligros que esto conlleva en la pérdida de las relaciones interpersonales y el no leer. Si nuestros jóvenes no leen, tendrán menor vocabulario. Si tienen menor vocabulario, tendrán menor uso de las palabras y podrán desarrollar, y no podrán desarrollar pensamientos complejos ni dar soluciones a los problemas que tenemos en las empresas. Los jóvenes de hoy son el futuro, son el mañana. Según cómo los eduquemos, según cómo los formemos, tendremos un futuro u otro. Y EDEM y la sociedad civil aquí representada necesitan más que nunca a personas y a emprendedores capaces de cambiar el mundo y de pensar mucho y muy rápido. Así que a vosotros, los alumnos que habéis hecho el 15x15, solamente me queda deciros, quedaros con una idea. Inculcad a vuestros equipos valores y el amor por la lectura. Y vosotros no dejéis de soñar y de leer. Muchas gracias. Gracias.